Si caminito del falla, el corazón te palpita, de esa manera que a nadie te rompe y estaría aquí igual que un cañón. Es que mil cosas bonitas van a pasarte esta noche, sentirás que por fin me han vuelto otra vez, han llamado los dioses, te lo digo paisano porque yo viví una noche de sal. No quedaban más gritos que de nuestras manos llamando a la suerte, ni más miedos que ver cómo acaban que te temblaban las piernas. Abracételo, que la función ya no se puede alargar más, que ya no queda ni un palco ni un rincón, que está acabando con nosotros la final. Y abra ese talón, que el corazón me está volviendo a palpitar, que no me acuerdo ni de la presentación, ni de los dos bufles que vamos a cantar. Y entre las negras y calientes pantalinas cuando pita en campeones, por el quince los corazones, su latido multiplicar. Y mira si lo que te acabo de contar fue más bonito y más tremendo que ganar esa final. Y me ha venido ese lechón, queridísimo paisano, que no quito de envidia hasta el día de esa noche, volvió a ser ese hombre, por ser caritano. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!